Dice el guaguiro Ciprián En el patio de su casa Un salón para bailar Y qué buena son las fiestas Ciprián En los campos de mi Cuba Ciprián Cuba linda, patria mía A tu campo y la ciudad Esta linda melodía Te la voy a dedicar Ciprián Cómo me gusta bailar Ciprián Con la guitarra y el tres Ciprián Arriba de la carreta Vamos a casa de mi amigo Y bailar en el huateque Porque yo sí soy guaguiro Ciprián Cómo me gusta la fiesta Ciprián Con la gente tierra adentro Ciprián Los guaguiros están contentos Porque vamos a cantar Y bailar en el huateque El compañero Ciprián 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!